Hola amigos de Marvel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bruja Escarlata Sus habilidades, sus golpes, el ataque 1 El ataque 2 es súper, súper fuerte Se puede regenerar, genera furia Miren el ataque 2, ¿cuánto va a bajar? Miren, golpe fuerte, ataque 3 Literalmente El capítulo 2 es más fácil Yo sé que todos tienen personajes de 4 Este es el rango máximo Entonces pueden poner ahí a Blade Como que tengo esta Bruja Escarlata Hyperion Aquí estaba probándolo recién Acá en la Bruja Escarlata Y como pueden ver es personaje Completo, casi completo También te fijas en el envenenamiento, no siempre Pero Para mí es uno de los mejores personajes ¿No? Bueno, aquí vamos a pelear contra El jefe que es de 4 De 5 estrellas que es Bolloring ¿O lo ves, no? Bueno, aquí quieren haber atención, vida, asalto Vigoroso Inbloqueado Y se vuelve Mientras la defensora tenga Uy, uy, uy Bueno, aquí lo he hecho con Bruja Escarlata Y también creo que con Starlos Aquí tiene que poner personajes Que genere bastante golpe ¿Cómo lo digo? Por cada golpe que genere Que quite bastante vida, ¿no? Es decir, uno de los personajes que quite bastante vida Según por combos Este Es Starlos Es un buen personaje de 4 estrellas Mientras más mantengas los combos Más Generados Los golpes más fuertes Aquí, mira, Bruja Como pueden ver Ya estoy bajando más del 60% Le queda 60 Le bajé 40 Miren, miren, ataque 2 10.348 de golpes ¿Han visto? Wow 10.000 Uy, acá me descuide Bueno Es un inbloqueable Pero Como les puedo repetir Es La verdad es fácil Este camino El camino es que escogí fácil Acá está Starlos Miren, ahí el combo 1.300 Destreza Pero tengo que tener Tengo que mantener la racha de golpes De combo, miren Por 5 2.800 Con mi furia 3.200 de golpes Vieron 2.400 Wow 2.500 2.300 Y listo Ya se llama En sí El capítulo 2 Es más fácil La racha de 4 estrellas Ojo Vamos ahora El capítulo Otra vez 2 Pero con el jefe Que solo puede coger aquí Personajes de 3 estrellas Mira, mi personaje de 3 estrellas Spider-Man Star Recomiendo que ponga Estos personajes O personajes Que a ustedes Más les guste Que genere más golpe Más daño Yo he puesto Por ejemplo A Spider-Man He puesto Starlos de 3 estrellas Que en la mayoría Tenemos bastante Pero un agito Como que es como 30 A ver 2.10.20.25 30.35 Personajes 40 Personajes Más o menos De 4 estrellas Así que Tengo variado A ver Vamos a ver Qué más pongo A ver Vamos a poner Personajes Creo que Quillotina Puede estar ahí Al rango máximo Visión También puede ser O puño de hierro El que sale El hierro blanco Acá estaba viendo Si poner a ellos De ahí me dijimos Pongo guillotina Y ahí pongo Como el personaje El jefe Dicen que es Bien complicadito Este Pero no sé Creo que no Porque De 4 estrellas Caballero Luna Vamos a ver Ese camino Que escogí En la parte izquierda Del extremo Úsenlo Si quieren De luna pasada Es totalmente fácil Ese camino Así que Bueno No se le va a complicar Nada Visión de Marvel Ya saben Que este camino No es tan difícil Bueno Arcángel Creo que le puse Con arcángel A ver Qué tiene Atención Enemigo puede utilizar Terceros batajes Voluntad Con su Sasca Esa habilidad Envenenamiento Y hemorragia A presiones Inbloqueables Si ya Bueno Bueno Vamos a tener cuidado Spider-Man Star Es un buen personaje Spider-Man Me ayudó bastante Casi todo el camino Se recorrió ¡Ah su! Wow Cuántas habilidades Tiene acá Mir Yo pienso que aquí Puede ser Este Como se llama Este personaje Que puede ayudar Acá Como vemos Tiene Bastantes Ronald puede Seguir acá Bastante Yo creo que sí De estas estrellas Aquí estoy tratando Con mi gran arcángel Estoy viendo Hemorragia Envenenamiento Ya le bajé Bastante Golpe fuerte Más hemorragia Neurotoxina Por 4 Bueno Pero ya está fácil Como pueden ver Puedo poner Estrellas Como se puede poner Ahí Fácil Creo que le puse Hombre de hielo ¿Por qué es inmune? Vamos a ver Pongo Con Hombre Iceman Golpe fuerte Armadura de hielo Bien Vamos a darle Pará Golpe fuerte Ahí está Pará Golpe fuerte Pará Al golpe fuerte Ataque 1 Uy No me dijo Continúo Visión de Marvel Y bueno Aquí lo vamos a vencer rápido Los personajes Literalmente Con golpes ángeles Puedes pasar Este capítulo 2 Como pueden ver Y bueno Visión de Marvel Les invito A que se pueden Suscribir a mi canal Ya estamos llegando A los 900 Falta poco Creo que falta Veintis picos Y al llegar A los 900 Ya saben Que vamos a ser El tema Del sorteo De 2, 3, 3 Diarias Y cuando lleguemos A 900 Para mi Otros premios Mucho mejor Así que Ya saben Si es de Marvel Aquí lo hemos vencido Acá con El gran Iceman Que nos dan Cuando vencemos Aquí A ver Vamos a ver No es nada De otro mundo Y bueno Le dan un sub Para este video Les voy a dejar El link A la edición De Marvel Para que puedan Traerse el link Y poner su Su nick Para que participen Y bueno Nos vemos No es no No es no No es no